Continuamos revisando información, Bolivia exportó 4.194 millones de dólares durante este primer semestre. Los principales mercados son Argentina, Brasil, India y Japón. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que en el primer semestre de este año, las exportaciones bolivianas alcanzaron un valor de 4.194 millones de dólares. Según el documento, los principales mercados de destino para los productos bolivianos en el primer semestre fueron Argentina y Brasil con una participación del 16% cada uno, seguido por la India con un 11% y Japón con 9%. Se exportó por un valor de 676 millones de dólares a Argentina, 669 millones a Brasil, 482 millones a la India, 388 millones a Japón, 229 millones de dólares a Estados Unidos, 223 millones a Colombia y 200 millones de dólares a Perú, entre otros países. Resaltando el trabajo de la exportación que lleva a cabo el país hacia otros lugares del mundo.